Punto Info, la universidad es noticia. Este martes comenzó una nueva edición del Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral. En esta oportunidad, dos jornadas, hoy martes y mañana miércoles, aquí en el edificio rectorado de la universidad. Y bueno, como año tras año, con participantes de Grupo X y Grupo Y, es decir, estudiantes de grado que están realizando su Cientiveca, su beca de estímulos a las vocaciones científicas, o que están haciendo alguna práctica conducente a su trabajo final de carrera o tesina, que van a exponer sus avances de investigación o sus resultados parciales o finales. Y también un grupo con estudiantes de posgrado, de doctorado y de maestrías académicas, que también estará haciendo su presentación en esta oportunidad, a lo largo de las dos jornadas. Nosotros con el Encuentro de Jóvenes Investigadores lo que buscamos es que los estudiantes nuestros puedan hacer sus primeras experiencias de socialización y comunicación científica ante pares, ante compañeros, y también con docentes investigadores que actúan las veces como evaluadores, sobre todo para marcarles algunas cuestiones que les permitan mejorar sus presentaciones, sus comunicaciones y demás. En este encuentro, los jóvenes investigadores exponen sus trabajos ante pares y ante docentes evaluadores. En este caso, Rocío y Matías nos cuentan de qué consisten sus trabajos. El título es Aplicación de Sistemas Constructivos y Tecnologías y Domótica en la Vivienda Promedio Orientados a una Arquitectura Doméstica Sustentable e Inteligente. En primer lugar, el proyecto se enfoca y está contextualizado dentro de la crisis energética que vivimos a nivel global y sobre todo en Argentina. y dentro de este panorama se presenta la arquitectura sustentable y también la domótica, que es una herramienta que permite generar una eficiencia energética dentro de las viviendas. Dentro de los avances se ve, en primer lugar, a nivel internacional, la profunda investigación y el desarrollo que hay dentro de la arquitectura sustentable y también dentro de la domótica y las distintas tecnologías y los materiales que están apareciendo que permiten generar una eficiencia energética dentro de las viviendas. Estoy presentando una parte de lo que estoy trabajando en una científica. Esto es como un avance de lo que estoy haciendo y tiene que ver con la utilidad de la dialéctica en la investigación científica. Digamos, así brevemente, una parte de la investigación que consiste en ver la incidencia del método dialéctico en la investigación científica de Aristóteles, digamos. Es decir, qué relación tiene el método dialéctico con los procedimientos investigativos de Aristóteles en sus tratados. Para algunos, la dialéctica cumple un rol fundamental en cuanto al establecimiento o justificación de los principios primero de la demostración científica, que serían los que se sirven los tratados. Para algunos, la dialéctica es posible realizarlo, mientras que para otros eliminan esa posibilidad. Entonces, la investigación trata de esta parte, de indagar sobre ese tema. Lo que sucedió, digamos, después es que se tornó un lugar común decir que el método aristotélico o el modo de proceder de Aristóteles es dialéctico. Entonces, se tornó algo común y la reacción frente a eso fue que se empezó a precisar qué entiende a Aristóteles por dialéctica y cómo procede a Aristóteles en sus tratados. Entonces, la idea acá en el trabajo es indagar qué entiende Aristóteles sobre dialéctica y para eso tenemos un libro de Aristóteles llamado Los Tópicos. Y luego, también tenemos un pasaje de la metafísica de Aristóteles, el libro 4 precisamente, capítulo 2, donde, bueno, son textos como principales para leer, no principales, sino como el principio para empezar a indagar sobre este tema. Entonces, bueno, eso es la idea de investigar qué entiende Aristóteles por dialéctica y para eso nos servimos de un especialista, en este caso, muy brevemente, llamado Robin Smith, que, bueno, trata de argumentar que la dialéctica no es solamente un método que procede a partir de opiniones plausibles, sino que también procede por preguntas y respuestas y que es de generalidad, o sea, su aplicabilidad es general, digamos. Y ahí, bueno, establece una relación con la ciencia y, bueno, esa es la idea de abordar este trabajo. Y la tercera utilidad de la dialéctica, mencionada por Aristóteles, es que sirve para las ciencias filosóficas o para los conocimientos en filosofía. Entonces, y que dice que la dialéctica podría, a través del examen de las opiniones plausibles, digamos, endoxa en griego se dice eso, podría la dialéctica servir de camino para llegar a los principios. Entonces, ahí está también, ese es el texto de Aristóteles y ahí los autores, los diferentes especialistas, bueno, discuten sobre ese tema. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se realizó un taller para pensar la política y la cultura de la América Latina desde nuevas perspectivas. Estamos haciendo un taller de discusión sobre la política y la cultura en Argentina y en Latinoamérica. Aquí cada uno vamos a presentar nuestras investigaciones y vamos a conversar con los investigadores invitados, que son Martín Bergel, Martín Ribadero, investigadores de CONICET, docentes de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Quilmes. Y la idea es, bueno, que ellos nos aporten sus conocimientos y discutamos conceptos y teorías para avanzar en nuestras investigaciones. Y también vamos a presentar un libro, que es el de Martín Ribadero, que se llama Tiempo de Profetas, recientemente publicado, Ideas, Debates y Labor Cultural de la Izquierda Nacional de Jorge Abelardo Ramos, 1945 y 1962. Me invitaron justamente Mariela Rubinzal y su grupo a participar de las jornadas de discusión y a presentar mi libro, que es el resultado de una tesis doctoral, defendida ya hace varios años y que por suerte se pudo transformar en libro. Así que, bueno, la idea es hacer esa presentación y a partir de los comentarios de colegas Martín Bergel y José Zanca, poder discutir sobre el libro, sobre los problemas en términos del cruce entre política y cultura en las izquierdas argentinas entre los años 40 y los años 60. Así que, de alguna manera, el libro viene bien para pensar el marco general en donde se inscribe esta presentación, que es justamente el grupo que está radicado acá en la facultad en relación al cruce entre política y cultura. La idea del encuentro también es generar un ámbito de intercambio entre todos, entre todos los participantes y en particular con las investigaciones en curso. Entonces, voy también a comentar algunos de los trabajos en curso y finalmente también voy a participar en la presentación del libro que ya ha sido mencionado, el libro de Martín Rivadero sobre la historia de la izquierda nacional, el grupo de Abelardo Ramos. Así que, bueno, ese es un poco el nutrido programa de la jornada. Yo trabajo la vinculación entre las culturas políticas y las industrias culturales en el periodo de entreguerras. Esto es el cine, la radio y la industria editorial. ¿Cómo se vinculan estas industrias culturales con las distintas culturas políticas que tuvieron relevancia en ese periodo? En mi caso yo trabajo sobre la regulación del patrimonio cultural en Argentina. Espero que podamos intercambiar algunas intervenciones acerca de cómo proseguir las investigaciones y los marcos teóricos que estamos abordando. Mi trabajo específico es en relación a las renovaciones disciplinarias en la década del 40 en el contexto latinoamericano y en particular el impacto del exilio español sobre las ciencias sociales. Bueno, justamente un poco la idea es intercambiar desde cada uno de nuestros trabajos con los investigadores para, en cierta manera, aprovechar el máximo que se pueda, debatir, discutir y que cada uno, en cierta manera, también propicie lo mejor para su trabajo. La Secretaría de Extensión de la UNL y el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe lanzan una nueva edición de los Talleres de Capacitación en los Barrios. Del 9 al 13 de octubre se podrán inscribir en la misma sede a las propuestas que se desarrollarán en la Escuela de Trabajo Barranquitas, ubicada en Iturraspe y Costanera de la Serra Urbana Oeste. Los cursos y talleres se proponen acercar a los estudiantes a diferentes oficios promoviendo la creatividad y el valor de la producción artesanal. Son gratuitos y abiertos a toda la comunidad y abarcan diversas áreas de formación que van desde encuadernación hasta estampado textil, pasando por fotografía y maquillaje artístico. Más información al email territorio.unl.edu.ar La obra de teatro Odiar lo que se ama se presenta con dos funciones en el Foro Cultural de la UNL. Su director y también protagonista nos cuenta de qué se trata esta obra. Es una obra de texto que ya viene teniendo su recorrido interesante por Córdoba, por Rosario, por Entre Ríos. y plantea una incógnita bastante importante que sobrevuela todo el transcurso de la obra, incluso después. Es una historia que sucede, que está todo a la vista y sin embargo van quedando muchas aristas como para que las complete el espectador. En esta obra actuamos Florencia Minen y yo y nos hicimos cargo prácticamente de todos los rubros escenotécnicos, por lo cual tiene una unidad muy importante de estética, una unidad de criterio estético muy homogénea y creemos que se nota desde el escenario y que el espectador lo percibe como un espectáculo redondito. Yo diría que es un drama, una comedia dramática. Lo que sucede en escena es casi chiquito, digamos, escénicamente no tiene un gran despliegue, pero suceden cosas que hacen volar la imaginación en el espacio, en el tiempo, por lo cual cumple con ese axioma que dice que una obra es buena cuando muestra casi nada sobre el escenario y deja casi todo en la cabeza del espectador y es un poco lo que sucede con esta. Las entradas son muy accesibles, son 120 pesos y 100 para estudiantes jubilados. Viernes 6, este viernes, y viernes 13 de octubre a las 21 en el Foro Cultural Universitario. Son los últimos días para visitar la obra Patrimonio Activo, que tiene obras de León Ferrari en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL. Una muestra que nos enorgullece tener, esto es parte del patrimonio de las 183 obras que donó León Ferrari allá por noviembre del 2007, y justamente lo que tenemos en este momento es la serie El Observatorio Romano, que tiene ese título porque son todas crónicas, básicamente, ¿no es cierto?, son todas crónicas que salieron en ese diario italiano que es el diario del Vaticano. Justamente hablando de eso, León Ferrari se hace eco de lo eclesiástico con el vínculo militar en la Argentina. Entonces, expone en estas crónicas reales, las interviene y expone las contradicciones. sobre todo, ¿no es cierto?, y las vincula directamente con los hechos de la dictadura militar en nuestro país. Entonces, aquí podemos ver que se habla de derechos humanos, pero cruelmente se trata a las personas. Y tantas otras contradicciones que son evidentes en cada una de las obras. León Ferrari aquí hace, digamos, un alegato muy comprometido a nivel social y político, o sea, histórico también, en el sentido de que lo relata, no importa de qué periodo religioso se trate, lo relata con el vínculo directo de la dictadura militar en nuestro país. Y por otro lado, utiliza el fotocollage, que es una técnica muy particular que, digamos, la propone como una técnica activa, dinamizadora, de cualquier cosa histórica que ocurra, y uno arriba puede intervenir, comprometerse con ella, destacar las contradicciones, como te decía. Es decir, posproducir sobre algo ya hecho, que es lo que hace León Ferrari en todas estas obras. Por eso, ustedes van a ver obras de grandes artistas como Gustave Doré, que ya declaraban su interpretación sobre los derechos humanos en la Divina Comedia o en alguna otra obra, con sus dibujos, con sus ilustraciones, y él las interviene y trabaja sobre lo producido por aquellos maestros, su propia producción actual, o de ese momento, ¿no es cierto? Cuando León Ferrari donó estas obras, ya tenían unos años las producciones, las postproducciones, mejor dicho. Así que, bueno, nosotros, por suerte, tenemos las colecciones completas y podemos mostrarlas por tramo. Más info en www.unl.edu.ar